Música A mi también te quería que ver A mi también te quería que ver Una bocha de dominos Una bocha de dominos Una talimbañada O vosotros pasan a mirar Checarrocaño, mano, vos hicieron banquete Música Llegar a Tobatera Llegar a Tobatera Tobatera más y más Que se muevan a matar Pequeño lo que hay en mí Pequeño lo que hay en mí Música 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 Música